En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta zona de torres. Entraremos en detalle en todos los puntos súper importantes. También te quiero explicar cómo sacar el máximo provecho a un frente de cocina que a priori no es muy grande, pero te vas a sorprender con todos los puntos que tiene en el interior. Una cocina puente con todas las ventajas que tiene, porque hemos conseguido una amplitud muy grande en la parte superior. Y espera, porque como puedes ver, a priori parece que no hay ni un solo chuve en esta cocina, pero ya te digo que esto no es posible. ¡Quédate porque empezamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y si me acompañas durante todas las semanas, oye, tengo que decirte que muchísimas gracias. Pero si por contra acabas de llegar hasta aquí, porque estás buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que darte la enhorabuena, porque creo que aquí en este canal puedes recibir muchísima inspiración. Por cierto, si con todo lo que ves no consigues hacer ese proyecto que te gusta o el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te lo he dejado todo aquí, en esta tarjeta, bien explicado en un vídeo y también tienes el enlace al proyecto online en el primer comentario. Y hoy estamos en un proyecto de cocina que ha sufrido una reforma total. Teníamos además la oportunidad de comenzar desde cero, de poder elegir la mayoría de las tomas de corriente, de las tomas de agua. Un montón de nuevas decisiones para crear este proyecto de cocina. Y por cierto, tengo que decirte, ¿quieres ver cómo era el estado antiguo de esta cocina? Hemos hecho un reel chulísimo en nuestra cuenta de Instagram en el que te ponemos las fotos delante y las que tienes ahora adelante. Merece la pena verlo, créeme de verdad. ¿Qué acabados hemos elegido para este proyecto? Te lo voy a contar ahora, pero sí que es muy importante las medidas de la cocina. Estamos en un ambiente que tiene prácticamente como 10 metros cuadrados y te cuento 2 metros con 66 centímetros en esta dirección, que ya ves que no es mucho, y 3 metros con 78 centímetros en esta dirección. Si hace la multiplicación, te da 10 metros cuadrados y poquitito, poquitito, poquitito más. Los acabados que hemos elegido, como te decía, para este proyecto de cocina, nos hemos quedado con el gris bruma. No te confundas con el casimir, que es muy parecido. Este es un poco más gris, por eso es un gris bruma. Y hemos elegido para la madera el roble barrica, que tiene una veta muy bonita, que recuerda a las barricas. El paquete de electrodomésticos de balay en cristal blanco. Vamos a ir viendo también las alturas y las medidas a lo largo del proyecto. Y hemos colocado una encimera que a mí particularmente, como la tenemos en la exposición, la tenemos en el estudio, es que me encanta. Es el tectón Elena, que es como nacarado y es que es precioso porque además es brillo. Y le hemos hecho un pequeño regrueso de acanto que luego ya te enseñaré con más detalle. No te preocupes. Y decía al principio del vídeo que es imposible que una cocina no tenga enchufes, ¿verdad? Bueno, pues descubriremos también dónde están los enchufes. Para poder ganar capacidad necesitábamos hacer este diseño de cocina fuente, que te hablaré también de las alturas que hemos dicho y las que hemos hecho para que esto esté así. También hablaremos del cierre al techo y entrar en profundidad en muchos más detalles. Un proyecto que lo ha diseñado Estela conjuntamente con nuestros clientes y desde aquí le toque dar la enhorabuena porque la verdad que se ha optimizado a la perfección este proyecto. Un proyecto complicado, en el que gira la vuelta, las puertas se que calcular que abran, un montón de números que hay que echar para que este proyecto quede tan bonito como lo estás viendo. Y quiero que te fijes en la mesa y las dos sillas que tenemos porque yo creo que le dan el toque final a esta cocina. ¿Y por qué quiero que te fijes? Porque necesito quitarlas. Una vez que terminemos esta primera toma, necesito que nuestra productora, Fran, mi gran Fran, tenga este sitio para poderos dar el mejor plano posible en este proyecto de cocina. Y ahora que estoy aquí, que estoy cómodo, también quiero darle la bienvenida a Estela porque Estela siempre nos va haciendo preguntas muy interesantes dentro de todo el programa. Preguntas que habitualmente nos colocáis, nos escribís diariamente en todas las redes sociales, en los comentarios. Así que vamos a darle la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida una vez más a otro programa. Hola Dani, aquí estamos en un nuevo programa. Encantada de acompañaros y dar respuesta a los comentarios de nuestros cocinólogos y cocinólogas. ¡Oye, fantástico! Pues ya estamos todos, vamos a ir viendo paso a paso esta preciosa cocina. Quería comentar explicándoos el diseño de la zona de torres. Y es que es muy importante porque justo aquí detrás, casi casi aquí al lado, hay una columna de construcción. Y es que ya estamos tan acostumbrados a encontrarnos las columnas de construcción que hemos aprendido a convivir con ellas. Y la mejor fórmula, sin duda, es integrarla dentro del diseño. Si puedes, dejar la zona de torres y así absorberla y que desaparezca completamente. Por eso empezamos con esta primera figura, esta primera pieza. Dos metros cuarenta y cuatro centímetros. Tiene esta cocina de alto. Y en este caso tenemos una profundidad de tan solo treinta y dos centímetros. Pero no creas que es un mueble que no tiene espacio en el interior. Es un mueble que puedes utilizar, como tienen nuestros clientes, con copas, con vasos, con tazones, con garrafas, con aceite, con los litros de leche o también puedes utilizarlo como despensa. Como tiene poco fondo, llegas muy fácil a la parte de atrás y puedes coger cualquier pequeño envase con facilidad. Además, hemos dejado dentro dos tomas de corriente porque tenían súper claro que la cafetera de cápsulas tenía que venir aquí. Así que fíjate, dos tomas de corriente para poder venir y enchufar fácilmente. Así hacerte el cazo por la mañana es mucho más sencillo. En la parte superior, altillos de 36 centímetros. ¿Qué guardan los altillos? Bueno, pues lo que no utilicemos demasiado, lo que no utilices todos los días pero que, sin embargo, te haga falta. Según giramos la esquina, que hay que cerrarla completa abajo para que quede bonita. Encontramos esta pieza de dos metros de alto, 60 centímetros de ancho, un combi de balay en cristal blanco. Una pieza que funciona muy bien, incluso con las cocinas en blanco mate, que lo hemos visto en muchísimos programas, y con toda esta gama de grises. El gris bruma, como en este caso, hace que resalte todavía más el color blanco del cristal. Recuerda que estos frigoríficos, estos combis, se abren por aquí por el canto de tal manera que todo esto, lo que hay de mi mano en adelante, tiene que quedar fuera. ¿Me explico verdad? Fíjate, aquí, fuera, que no haga línea porque si no sería completamente imposible abrirlo. Y para poder liberar la zona del frente, que luego te la voy a enseñar, necesitábamos quitar de medio todos los electrodomésticos posibles. Por eso nos decantamos por esta triple torre de electrodomésticos, en donde empezamos con un lavavajillas de 60 centímetros, integrando lo conseguimos que desaparezca y parezca una puerta más de la cocina, y a continuación viene el horno y el microondas. Te quiero dar aquí un par de consejos para que todo sea más fácil. Nosotros, siempre que hacemos esta triple torre, intentamos que nuestros clientes coloquen el horno de 45 centímetros, porque así el microondas no queda tan alto. Con 60 centímetros quedaría muy alto. Para que te hagas una idea, esta altura es un metro treinta y el horno empieza más o menos en unos 90 centímetros. Y digo más o menos porque depende del remate, del gola, del tipo de cocina y una serie de circunstancias que pueden alterar esta altura. Pero sobre un metro treinta, es bastante fácil poder llegar, meter y sacar una taza con facilidad. Importantísimo, es una cocina que está cerrada al techo. Por lo tanto, hemos dejado unas rejillas de ventilación en ambas puertas. Vale Dani, tenemos una pregunta. Y es que encima de las rejillas del micro, estamos viendo que hay una puerta separada de la puerta superior, porque están independientes y no están unidas. Bien, muy buena cuestión. En verdad, podríamos haber colocado un mueble completo, haber hecho esta puerta completa, pero pensamos que el diseño quedaba mejor que todo este corte continuara por toda la cocina. Por eso partimos este pequeño mueble en 26 centímetros y dejamos este otro en la parte superior, como el resto de muebles en 36 centímetros. Pero finalmente estas son las pequeñas decisiones que ocurren cuando estás sentado en la mesa con tus clientes, con los bocetos del proyecto y tienes que tomar este tipo de decisiones. Gracias a Dios, en la exposición tenemos un montón de ambientes replicados, prácticamente todos los supuestos y uno puede llegar, acercarse, entender, tocar y poder decidir. En este caso, se dejó así, con la doble puerta arriba y abajo. Y esta zona de torres lo que ha hecho es que la zona que vamos a ver ahora, que es de los muebles bajos, queda muy liberada y con mucho espacio. Así que ven y te muevas, porque me muero de ganas de enseñártelo. Ahora vas a entender lo importante que es hacer esa triple torre de lavavajillas, horno y microondas, ganar un espacio que puede ser vital en la zona de cocción y en el fregadero. Porque es un punto en el que si podemos completar con gavetas y con cajones interiores, luego el uso diario de la cocina va a ser mucho más sencillo. Y quería comenzar explicándote este razonamiento con el primer módulo. Un módulo bajo, de ancho 40 centímetros. Que quiero que hagas este ejercicio de imaginación conmigo. Todavía no lo voy a abrir, pero imagínate que tiene dos estantes. La profundidad es la misma que tenemos aquí. Por lo tanto, si yo quiero recoger algo, fíjate hasta dónde tengo que llegar, hasta aquí atrás. Pero es que ahora tengo una buena postura. ¿Qué ocurriría si fuera en la base del mueble? Es decir, abajo del todo. Es bastante complicado y además muchas veces tendría que ir retirando artículos que tengo delante productos para poder llegar al de atrás. Pero es que esto se soluciona de una forma súper sencilla y es así. Abres la puerta hacia el lado donde está el amueblamiento, de tal manera que queda perpendicular al frente y así no tiene ningún problema. Y lo siguiente que haces es colocar tres cajones interiores. De esta forma, fíjate qué sencillo, abres, buscas el bote que necesitas y el bote más pequeño que tengas. No importa porque lo puedes coger fácilmente. Pero ya no sólo por la accesibilidad, que para mí es muy importante en la cocina. Porque cuando estás cocinando, a veces vienes con las manos manchadas. A veces estás hablando con alguna otra persona de tu familia contándole qué tal tu día. Tiene que fluir todo rápidamente. Pero además, imagínate el momento en el que vienes con la compra. A la hora de colocar todo. Tú sabes lo fácil que es abrir los cajones, empezar a seleccionar y decir, venga, en este todo conservas, en este verduras, en este todos los productos del desayuno. Esto es muy sencillo de organizar cuando vienes de la compra. Y es muy sencillo para que cualquier miembro de la familia, si tiene que buscar algo, lo encuentre muy fácilmente. Así que siempre que puedas, muebles pequeños todavía más. Y en los grandes seguro, cajones interiores. Otro punto que me parece interesante comentar es el módulo del fregadero. Mide 60 centímetros de ancho y habitualmente estamos acostumbrados a ver en otros programas que este frente llega hasta abajo. Es una puerta completa, es decir, abrimos y tenemos un pequeño cajón en el interior. Hoy vamos a ver otra fórmula para la misma medida, para los 60 centímetros. Y es cortarlo en dos piezas, dos gavetas. Parte superior perfecta para todos los pequeños productos de limpieza. Una zona donde puedes dejar el roll up. Nuestro escurreplatos moderno que lo colocarías así, friegas, dejas aquí encima la olla, la cazuela, la sartén... Todo eso que no quieres meter a la lavavajillas. Cuando terminas, coges un trapo, lo secas, lo colocas en su sitio, vuelves a recoger, con una valleta retiras el líquido, lo colocas en el cajón y aquí no ha pasado nada. Y así no tienes que meter esas piezas grandes en el lavavajillas. Dos cubos de basura, la basura. Otro punto en el que es que no hay lugar en una cocina, pegan con las puertas, está en la zona de la mesa, la familia, todo. Mucho mejor tenerlo aquí dentro concentrado. Dos cubos de basura y además dos espacios laterales para poder tener todos los productos de limpieza habituales. Y como aquí no está el lavavajillas, que nos ocuparía 60 centímetros, ahora conseguimos ganar estas dos gavetas de 70 centímetros cada una. ¡Qué maravilla! Tú estás aquí cocinando, necesitas algo de tu vajilla, necesitas una sartén, una bandeja, unos cubiertos, unos cuchillos, lo que sea. Lo tienes aquí súper fácil, rápido de conseguir en el interior y además queda bonito porque cuando cierras los tienes ocultos. Entonces es uno de los motivos para que los cuberteros vayan dentro, ¿verdad? Sí, correcto. Puede ser uno de los razonamientos. Es que lo que queríamos es que el Gola cruzara de lado a lado. Por eso este frente viene exactamente igual que el resto. Por eso este fregadero viene con dos gavetas y por eso decidimos ocultar los cuberteros. Pero como decía antes, esto se decide allí en la mesa, con nuestros clientes delante, dándole todas las opciones y encontrando para ellos cuál es lo más bonito, lo más chulo y lo más eficaz en el día a día. Y es que además, te he enseñado las de arriba, pero todavía nos quedan las dos gavetas grandes de la parte inferior. Con el separador de tapas, que lo hemos visto en muchísimos programas, lo puedes tener muy ordenadito. Y así, cuando tú estás cocinando, estás en esta zona y todo lo que necesites lo tienes fácil. Incluso cuando tú estás cocinando, tienes la gaveta de al lado libre para poder recoger cualquier sartén, cualquier bandeja, cualquier tabla, como tú tengas organizada la cocina, lo tienes súper fácil. Y si te das cuenta, ya no valía con empezar con un pequeño mueble, no valía con tener una columna, no valía con girar en 90 grados, que todavía cuando llegamos aquí había un último chaplan que giraba. Y si continuábamos con la cocina, nos estrellábamos directamente con la ventana. Así que, ¿qué decidimos hacer? Este pequeño chaflán absorbiendo el propio chaflán de la cocina. Y quiero decirte un pequeño detalle, solo para que lo tengas en cuenta también, por si vas a hacer este tipo de muebles. Para mí, estos muebles son interesantes si tienen una cierta capacidad en el interior. Porque es que hay veces que este chaflán hace mucha aguja, entonces queda tan picudo que finalmente no te fíes nunca de la parte de adelante. Porque eso está muy bien. Fíjate de lo que hay en el interior, que tengan un cierto espacio. Pero no era esa la clave que yo te quería dar. La clave que te quería dar es la manera de abrir. Si te fijas, este, no sé si se verá bien, viene haciendo forma. Viene haciendo forma y cuando llega aquí a esta arista, cambia de plano. ¿Por qué cambia aquí de plano? Es muy sencillo. Para que haga 90 grados donde apoya la bisagra con la puerta. Esta es la fórmula correcta. Vamos a dejarlo así. Esta es la fórmula correcta para poder aprovechar que cuando giras, cuando cierras la puerta, aprovechas el freno de la puerta. Y la puerta siempre queda en una posición natural. Partes desde los 90 grados y cuando cierra, cierra con la forma. Una vez más, enhorabuena a nuestro marmolista porque es fino, fino, fino y consigue seguir el ritmo de nuestros proyectos y hacer la encimera tan bonita a juego, como estamos viendo, los muebles bajos. Qué ganas tenía de llegar a este momento. Qué ganas tenía de enseñaros la encimera y el frente en este proyecto de cocina. Y es que este Decton Helena tiene algo que lo hace especial. Está nacarado, parecen lascas. Se ve además los dibujos. Tiene un realismo esta piedra que de verdad que es preciosa. Y además es imposible pensar lo resistente que es siendo un acabado brillo. Y esto es una de las cosas que más me gusta en el estudio. La tenemos muy bien testada y comprobada porque, como te digo, la tenemos en la exposición y sabemos viendo lo que hablamos. Es una pieza que además queda tan bonita cuando levantas y continúas con el frente, que a mí particularmente me encanta. Y creo que es el toque justo para este proyecto de cocina. Siguiendo con estos acabados claritos del Decton Helena, hemos colocado un fregadero de 50 x 40 centímetros de plados bajo encimera. Y aquí podemos apreciar que la encimerita solamente mide 1,2 milímetros. Y esto es importante porque ahora te voy a enseñar el canto. Siempre lo digo, si tienes la oportunidad coloca el grifo extraíble porque va a ser mucho más sencillo poder llegar a todos los rincones del fregadero. Poder cargar agua en algún recipiente de al lado, incluso para ti. Si necesitas echar agua caliente en el cubo de la fregona o en otro sitio, el grifo extraíble es una muy buena solución. Y te decía que aquí se veía 1,2 centímetros porque si vienes aquí le hemos hecho un canto un poco más gordo de 3 centímetros. Está re gruesado, es decir, cortado a 45 grados y hemos unido otra pieza a 45 grados. Nos apetecía que esta encimera, con lo bonita que es, tuviera esa sensación de un poco más gruesa, de un poco más robusta. Importantísimo también la iluminación. Aprovechate de todos los tipos de iluminación que tenemos ahora en las cocinas, porque es que esto antes no existía y así ahora puedes tener una luz perfecta, justo aquí donde estás cortando, donde estás trabajando. Y como yo digo muchas veces, el fregadero es el punto más clave porque estás limpiando un pescado o preparando una carne o simplemente fregando, necesitas tener una muy buena iluminación. Y te decía al principio del programa, oye, ¿qué pasa con las tomas de corriente en esta cocina? ¿Dónde están? Pues fíjate, son unas tomas de corriente escamoteables. Aquí están dos tomas de corriente en este lado y dos tomas de corriente en este lado. Y este pequeño botoncito que tienes aquí, este negro chiquitito de aquí, este es el interruptor que activa y desactiva la iluminación de esta zona. Las dos tomas muy estratégicas, cerca de la placa, robots de cocina, planchas, exprimidores, todo tipo de pequeños electrodomésticos. Esquinas, cafeteras, tostadoras, pequeños electrodomésticos que tengas aquí en reserva, siempre con la posibilidad de conectar. Y claro, son escamoteables, salen hacia afuera, pero ¿y qué ocurre cuando están arriba? Ven que te lo cuento. Mira, cuando están ocultas, el fabricante nos envía esta pieza para poder taparlo todo, porque finalmente aquí hay electricidad, aquí hay corriente, aquí hay tensión. Así que tenemos que vigilar mucho que esto sea 100% seguro. Por eso viene con esa carcasa para poder protegerlas. Y el de la esquina, como viene todo con muebles abatibles, desde aquí no se llega porque está en este lado, desde aquí no se llega porque está en este lado, lo hemos conseguido dejar aquí en la esquina. Siempre accesible por si alguna vez hubiera algún problema eléctrico y hubiera que acceder a él. Quiero contarte también cómo hemos diseñado esta zona de módulos altos. 60 centímetros, 70, 70 y 90. Y esto es importante lo que te voy a decir. Siempre que hagas esta construcción de cocinas en puente, coloca este costado, esta pieza entera. ¿Por qué? Porque si no, este corte entre muebles se traspasa, se ve y no queda nada bonito. Y otro punto importante también es que aquí dentro, donde está la campana, nuestra ya querida Boxing Plus, que vemos en tantos programas con la visera en cristal y el selector aquí en esta parte. Fácil de utilizar, con una potencia increíble. Y además, en este caso, al ser cocina puente, el mástil... ¿Dónde queda? Ahí lo tienes. Continuando hacia arriba y buscando el techo. Y quiero decirte algo. Este modelo de campana lo hemos instalado con filtros. ¿Por qué? Porque al ser una reforma de una cocina, la salida que tenía el edificio era muy pequeña. No teníamos conocimiento de que estuviera realmente completa, libre para poder sacar el aire. No nos fiábamos nada de esa salida. Así que decidimos instalar unos filtros y tener así siempre el 100% de la potencia de la campana. Poder funcionar con calma y no estar preocupados de si mañana ese tubo se puede obstruir o puede dar algún tipo de problemas. Quiero hablarte de algunas de las medidas de esta zona. Aquí hemos dejado 62 centímetros hasta los muebles altos para poder llegar arriba a los 2,44. Hemos optado por el abatible de 54 centímetros. Un mueble suficiente porque tiene base y estante para colocar lo que utilizas todos los días. Y la parte superior, como veíamos al principio del programa, son de 36 centímetros de alto. Pero quédate con toda la profundidad que tiene hasta atrás. Es una modulación de 62 centímetros exactamente con la misma profundidad que tienen los muebles bajos. Y ahora que estás aquí arriba, quiero que te fijes en algo. Oye, nos encanta desde luego la solución del cierre al techo en este proyecto. Es un detallazo que vaya en el mismo tono que los altos. ¿Nos cuentas un poco más? Estamos conectados. Justo era lo que iba a contar. Efectivamente, date cuenta del cierre al techo. Lo ves en el mismo color que los muebles, ¿verdad? No es pintura, porque habitualmente nuestros cierres son en pladur, pero en este caso lo hemos hecho con el mismo material de cocina. Y qué bonito queda, cómo resalta el color, el gris bruma, con el techo en color blanco. Me parece que hace un contraste precioso. Todas las modulaciones se abren exactamente igual. Una cocina preciosa, que ha quedado súper bien equipada. Te voy a dejar ahora con las imágenes que a mí más me llaman la atención de este proyecto. A ver si funcionen con las tuyas. Y si quieres terminar con un sabor de boca divertido, si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta el final para las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!